A lo largo de la historia humana han existido leyes e impuestos absurdos, ilógicos y desproporcionados en todas las civilizaciones, de donde México no ha sido la excepción, ya que en su intento por forjar una sociedad ejemplar o recabar recursos para distintas causas, ha aprobado algunas leyes e impuestos sin sentido. El impuesto sobre la renta, ISR, el impuesto al valor agregado, IVA y el aplicado sobre productos y servicios, IEPS, son algunos de los tributos federales básicos que todos los mexicanos debemos cumplir. Sin embargo, a lo largo de la historia se han establecido otras cargas impositivas absurdas y hasta inverosímiles. Casi todos conocemos o hemos escuchado de los famosos impuestos por ventanas y puertas creadas durante el gobierno del presidente Antonio López de Santana. Pero, hay otros que han sido igual o aún más creativos, ello según la época. Odio eso hablarles un poco de ello. Es por eso que Yolocamotes tiene el placer de traerles el día de hoy 12 leyes e impuestos curiosos y absurdos de la historia nacional que quizá no conocías. Los cómplices de la injusticia. A lo largo de la historia nacional, en México, han existido leyes e impuestos que quizá consideraríamos absurdos, extraños, inverosímiles e incluso cómicos. No obstante, hemos tenido que pagarlos, que sea por convicción o por la fuerza. He aquí algunos de ellos. 1. Ley del Garrote, 1835. Esta ley, también conocida como la Ley contra la Vaganza y los vicios, permitía a los militares y a la policía detener a cualquier persona sospechosa de no tener trabajo ni hogar y que deambulara por la ciudad, ello sin necesidad de una orden judicial. Si el sospechoso se resistía al arresto, los agentes podían utilizar la fuerza, incluso hasta la muerte. Si se era arrestado y encarcelado y si no se podía pagar su liberación, era golpeado con un garrote hasta que se fuera de la cárcel. 2. Ley contra el empacho, 1925. Esta ley prohibía la venta de tacos de carne de cerdo en la Ciudad de México los días martes y viernes, ya que se creía que comer carne de cerdo en esos días causaba empacho. 3. Ley del Beso, 1910. Esta ley prohibía a las parejas besarse en público. Si eran sorprendidos, podían ser multados o incluso encarcelados. 4. Ley de la Mordida, 1823. Esta ley permitía a los ciudadanos quejarse entre los tribunales de cualquier funcionario que les hubiera exigido una mordida o soborno. La ley de la mordida fue una medida importante en la lucha contra la corrupción y el nepotismo en la administración pública, en especial cuando apenas había nacido en nuestro país. La misma establecía que los funcionarios que fueran hallados culpables de exigir sobornos podrían ser suspendidos de sus cargos, multados e incluso encarcelados. Esta clase de leyes aún existen, aunque de distintas maneras, pero también, desgraciadamente, es frecuente que se utilicen tan solo con fines políticos. 5. Ley del Matrimonio, 1874. Esta establecía que las parejas deberían de pedir permiso a sus padres antes de casarse si contaban con menos de 21 años de edad. Si los padres se oponían sin una razón justificada, los tribunales podrían intervenir y permitir el matrimonio si se consideraba que eran el mejor interés de los jóvenes contrayentes. 6. Ley de la Profilaxia Social, 1901. Esta prohibía la prostitución y permitía a la policía arrestar a cualquier mujer que se sospechara que estaba involucrada en esta actividad. La infractora podía ir encarcelada por hasta 30 días y sus clientes por hasta 15 días. 7. Ley del Chicle, 1947. Como si se tratara de una sustancia ilegal, esta ley establecía que era ilegal vender chicle en los edificios públicos y en las calles de la Ciudad de México. La multa por violarla era de hasta 20 días de salario. La misma fue creada para abordar un problema de higiene y limpieza en la Ciudad de México, ya que se consideraba que el chicle pegado en las calles y edificios públicos ensuciaba el ambiente urbano y causaba daños a la infraestructura. Esta fue objeto de críticas y controversias durante su época, debido a que se consideraba que era una medida autoritaria que limitaba la libertad de los ciudadanos. En el año de 1958, 11 años después, durante el gobierno del presidente Adolfo López Mateos, esta sería derogada. 8. El Impuesto de los Malnacidos. Este fue un impuesto que se aplicó en el estado de Sonora sobre la tenencia vehicular, pero fue más allá, ya que buscó grabar el traslado y sacrificio de asnos y equinos estipulado en la Ley de Ingresos del año 2013 de aquel estado. La misma debe su nombre, debido a que el entonces gobernador del estado dijo que «No es honorense bien nacido quien quiera boicotear las actividades del gobierno». Cierra la cita. Se hicieron varias protestas sobre esta medida recaudatoria, a lo que el gobierno a través del diálogo de los bastones y macanas logró convencerlos de las bondades de pagar estos tributos. 9. Tributos de flores. Pero, no crean que todos los impuestos fueron del Virreinato o del México independiente. También nuestros ancestros prehispánicos cosean habas. Este tipo de tributos sin sentido los podemos también encontrar en los pueblos originales. Por ejemplo, en el año de 1325, el Tratuan y Escapotzalco bebían como tributo a los mexicas, además de mujeres hermosas para reproducirse y algunos tesoros más, en especial solicitaba que cada mes le llevaran una balsa sembrada de flores armáticas y frutos. Y por si esto fuera poco, y para que no se viera que era caprichoso y ocurrente, encima de la misma tenía que venir una garza empollando sus huevos. Esto a cambio de grandes beneficios, como no hacerle la guerra. Ya después los mexicas, hartos o ingratos, pues, qué sé yo, se vengarían. Pero eso es otra historia. 10. Impuesto para acabar con el hambre. En el año 2010, el IVA en México pasó del 15 al 16% durante la presidencia del entonces presidente Felipe Calderón. La justificación fue que este 1% sería un fondo especial para combatir al hambre, aunque quizá omitieron decir al hambre de quién. Desde entonces ningún gobierno posterior lo ha modificado y el IVA ha permanecido en este porcentaje. Les pregunto, ¿alguien aún tiene hambre? ¿Verdad que no? Sarcásticamente hablando. 11. Impuesto digital. Aunque desde el año 2020 ya se aplica en México a las empresas que ofrecen servicios digitales en línea y pagan el 16% del IVA, bueno, los usuarios pagamos ese impuesto, nada de que las empresas, también recientemente nuestros legisladores, buscando el bien del pueblo al que siempre han servido incansablemente, han conjurado desde los mismos infiernos, perdón, desde el interior de sus partidos o asociaciones políticas semisecretas, un nuevo impuesto digital, el cual sería aplicado a todos los dispositivos electrónicos con capacidad de almacenamiento. Es decir, prácticamente todos los dispositivos electrónicos con memoria, como cámaras digitales, teléfonos digitales, celulares, computadoras, tabletas, discos duros, impresoras, televisiones con capacidad de memoria, etc. serían afectados teniendo un costo mayor. Este impuesto, que todos seguramente estaremos ansiosos por pagar para el fortalecimiento de la patria, se considera bajo el argumento de que quien adquiere dispositivos con capacidad de almacenamiento los utilizará para violar los derechos de autor bajo piratería digital. Es decir, esta ley asume que todos los mexicanos somos ladrones informáticos. Este nuevo e innovador impuesto, llamado técnicamente remuneración compensatoria, se argumenta que es para beneficio de autores y compositores, y los cuales merecen esta cuota ante las grandes pérdidas que todos los mexicanos piratas les hemos robado. Las mismas irían a parar a los sindicatos y asociaciones de compositores y autores, donde por supuesto se manejarían con la mayor de las transparencias y honradez que ha caracterizado a los líderes charros de esta clase de asociaciones. Esta remuneración no es otra cosa que un nuevo impuesto para los mexicanos. Vamos, algunos incluso ya lo han bautizado como el moche digital. 12. Impuesto al medio ambiente. Otro impuesto innovador han sido los llamados impuestos al medio ambiente, o en nuestro país los llamados impuestos a la verificación vehicular. Vamos, ¿Quién dice que no ayudar al medio ambiente? Estos nacieron primero en Europa en la década de los años 90 del siglo pasado. Más tarde salpicaron al resto del mundo, entre ellos México, a través de cartas compromiso que todos los gobiernos han firmado. Desde entonces y bajo la bandera del combate al cambio climático, las autoridades han diseñado nuevas cargas tributarias a los ciudadanos en varios estados de la república, como el Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Ciudad de México, Jalisco, Tlaxcala, Veracruz, Baja California y Nuevo León, aunque en este último el trámite es gratuito, y donde se obliga a los dueños de un vehículo de combustión interna a pasar verificaciones ambientales. Hasta aquí todo bien, pero donde el asunto ya no está tan bien es que va con costo a cargo el automovilista, claro está. Algunos argumentan que esto solo se hizo para sustituir a otro infame impuesto, la tenencia vehicular. Nací en el año de 1968 y derogada durante el sexenio de Felipe Calderón, dejando a cada estado si aplicarlo o no, pero desde entonces cada uno de estos ha buscado desesperadamente cómo regresar la disfrazada de algo más o menos justificable. Y aunque por supuesto todos debemos cuidar a este hogar flotante en el espacio llamado por nosotros tierra, quienes tienen automóvil manteniéndolo siempre afinado y en las mejores condiciones posibles de operación. No obstante, este impuesto por parte de nuestras autoridades resulta paradójico, ya que al mismo tiempo que se nos invita a todos verificar nuestros automóviles y de preferencia dejar el transporte privado para usar el público e incluso usar la siempre recomendable para nuestra salud, la bicicleta, esos mismos funcionarios públicos que inventan nuevos impuestos y nos invitan a ayudar al medio ambiente pagando más impuestos no se transportan en bicicleta, quizá casi ni la conocen, y aún así se conducen en camionetas blindadas de alto cilindraje, viajan en helicópteros o aviones privados, permiten la tala indiscriminada de árboles, la explotación y contaminación de mantos acuíferos por parte de grandes corporaciones transnacionales, la manipulación climática a través de aerosoles en la atmósfera, la tala de bosques, la contaminación de ríos y playas, la desaparición de especies endémicas para crear nuevos hoteles, viviendas de lujo, etcétera. Y por el contrario, el ciudadano de a pie, el conductor del automóvil, es el malvado ecoloco, es el destructor siniestro que ama el ruido y el smoke, y que según estos políticos, es causante de que el planeta se esté destruyendo. Aunque momento, aún hay esperanza, sarcásticamente hablando, pues con tan solo pagar 300, 500 o 700 pesos, tú puedes ayudar a salvar al planeta que tanto te necesita. Pero más seriamente, y sobre la justificación de este impuesto, estudios en el medio ambiente realizados por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, EPA y la Agencia Internacional de Energía, nos arrojan que tan solo el 14% del efecto del gas invernadero a nivel mundial se deben al automóvil, y de esta proporción, en su mayoría, pertenecen a países como Estados Unidos y China. De ese 14%, todos los automóviles juntos de nuestro país contribuyen a tan solo el 0.19% de esa emisión de CO2 a la atmósfera a nivel mundial, mientras que el 75% de las emisiones de CO2 a nivel planetario pertenecen al rubro de generación de energía. Hay quienes argumentan que este impuesto no tiene su origen en el amor al medio ambiente, pero sí a la recaudación de más impuestos, a la renovación del parque vehicular para beneficio de unos cuantos, o incluso de agendas más oscuras. Pero bueno, todos debemos hacer algo por el medio ambiente, y pagando más impuestos, según los gobiernos que se abrazan fuertemente de esta bandera, es la mejor acción. No afinando, no plantando más árboles, no reciclando, no diseñando las ciudades para que tengan más áreas verdes, ni desincentivando el crecimiento incontrolado de las manchas urbanas para construir minúsculas viviendas verticales de 3 millones de pesos cada una, y que tendrán también que pagar impuestos prediales, viviendas que comprometen ya los precarios servicios de agua, seguridad o alumbrado de una zona. No, nada de eso. La solución es pagar cada año un impuesto para salvar al medio ambiente, y si no lo pagas, multas que hasta quizá te quiten tu medio de transporte. Ello por supuesto en nombre de salvar al planeta, claro está. Por cierto, esta carga tributaria al medio ambiente no es nada nuevo. La misma se llevó a cabo en el siglo XIX en nuestro país. Ello mediante un impuesto que se impuso a quienes tenían un animal de carga, pues se dijo que sus animales contaminaban dejando sus heces en la vía pública, y que con ese dinero se limpiarían las ciudades e incluso se plantarían flores en las principales avenidas. Algo que en la práctica, por supuesto, no fue así. La gente protestó en ese tiempo y argumentó que ya se pagaban suficientes cargas tributarias, y que ya se destinaban recursos para la limpia de las calles. La respuesta del gobierno, masacró y desapareció a los que se manifestaban en las afueras de un recinto público. Hombres, mujeres y niños de los cuales no existen siquiera registros de sus nombres, sus cuerpos aún yacen enterrados bajo las calles de modernas colonias habitacionales de México. Los habitantes de estos sitios, e incluso las autoridades de hoy en día, ni siquiera sospechan lo que yace ahí bajo sus pies, en lugares que anteriormente eran cañadas y barrancas. Aunque bueno, quizá pasará como Noruega, que cuando el gobierno dejó de recibir impuestos al medio ambiente debido a que la mayoría de los automóviles son eléctricos, creó uno nuevo para el año 2023, es decir, este año. Un impuesto al peso de tu automóvil. Puesto que todos al ser eléctricos, sus baterías son muy pesadas, y a mayor peso, mayores impuestos. Argumentando que el mismo peso de los mismos daña la infraestructura vial. Ustedes saben, cuando hay ganas de inventar cargas tributarias, la creatividad sí es un fuerte de todos los gobiernos de todas latitudes. Por lo que en un futuro, quizá uno no muy lejano, este impuesto podrá también hacer su aparición en México. Ciertamente, el tema de las leyes y los impuestos que emanan de estos es controversial. Por un lado, son necesarios para el funcionamiento de un estado para que éste pueda proveer eficazmente de servicios a una población, tales como seguridad, infraestructura, salud pública, educación, protección al medio ambiente, etc. Pero por otro, como en el caso de esta cápsula, cuando existen leyes creadas para el beneficio de unos cuantos poderosos y sus amigos, o cuando el dinero público es usado a derroche discrecional, mientras que el resto de la población vive a duras penas el día a día, estas leyes y sus cargas tributarias levantan más de una ceja, y en muchos casos no pueden ser consideradas justas. Ya que en un estado democrático, las leyes se crean tomando en cuenta a todos los ciudadanos y sus necesidades. Es otra vez de un proceso donde todos participen, en un ambiente de justicia e igualdad, respetando siempre la dignidad de todos. Y no cerrando filas con un partido, con agendas de grupos extranjeros, o con los caprichos de un gobernante en su año de Hidalgo, y haciendo tratos entre amigos políticos. Sino, cerrando filas, sí, pero con los mejores intereses e ideales de la nación. Además, un estado que usa la fuerza pública para intimidar, silenciar e imponer su agenda en particular, en contra de quienes abogan por cambios justos en las leyes, o cuando el estado reprime los derechos y libertades fundamentales del pueblo, este no puede considerarse una entidad democrática y de derecho. Pues en una democracia, donde se supone que el poder reside en el pueblo, el gobierno debe actuar de acuerdo a la voluntad de la mayoría, respetando la dignidad, los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos sus ciudadanos. Por lo que un gobierno que usa esa fuerza pública, amparado en una supuesta legalidad, para reprimir o atemorizar a la población, está violando los principios democráticos y de derecho que sustentan una sociedad libre y justa. En cápsulas posteriores les iré trayendo más de estas leyes e impuestos absurdos, curiosos y extraños que han nacido en nuestro país de la mente enturbiada de algunos de nuestros líderes. Pues nuestra nación, hermosa y bendita en su gran mayoría, ha creado también cientos de esta clase de leyes impuestos. Afortunadamente muchos de ellos han sido derogados, pero otros tantos, como lo hemos podido ver aquí, aún existen. Recordemos que nuestros derechos de vivir en paz, en armonía y podernos desarrollar como seres humanos en cuerpo y alma, aunque son universales, estos no se dan por sí solos, sino que son aquellos por los que se lucha, se protege y se defienden constantemente. El hombre siempre debe obedecer una ley justa, no porque lo obliguen las bayonetas, sino porque lo sienten en el corazón que es lo correcto hacer para el bien de todos. Pero también en ocasiones es imperativo desobedecer una ley que sea injusta, no solo porque sea inmoral o destructiva, sino porque al no hacerlo seríamos cómplices de una injusticia. Y para finalizar, y gracias por acompañarme hasta aquí, les dejo esta cita de Ayn Rand, la cual fue una filósofa y escritora ruso-estadounidense nacida en 1905 y desaparecida en 1982. Sus obras abarcan desde la ficción hasta la filosofía política. Ayn fue una fiera crítica de lo que ella consideraba como una sociedad en que la producción y la creación de riqueza están limitadas por un grupo de personas corruptas y parásitas, de esas que casi no hay en la actualidad. Esta cita fue hecha a mediados de los años 50 del siglo XX en su libro La rebelión de Atlas. Y aunque difiero en su última parte porque sé de primera mano que la luz triunfó, bueno, en este presente que la luz triunfará, ustedes me dicen qué tan acertada fue la cita o no. Cuando veas que para producir necesitas obtener autorización de quienes no producen nada. Cuando compruebes que el dinero fluye hacia quienes no trafican con bienes, sino con favores. Cuando percibas que muchos se hacen ricos, no por su trabajo, sino por el soborno y por influencias. Y que las leyes no te protegen contra ellos, sino por el contrario, que estas leyes los protegen a ellos de ti. Cuando observes que la corrupción es recompensada y la honradez se convierta en un autosacrificio, entonces sabrás que tu sociedad está condenada. Gracias. 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 Gracias.